Música Para que pronto vuelvas voy a pedirle a mi Dios Que le mande un cruel castigo a tu corazón Que por la noche no puedas olvidar mis besos Y en el día siempre esté contigo mi recuerdo Para que ya no dudes y vuelvas junto a mi Voy a pedir un castigo para tus ojos Que a donde quiera que volte te encuentres con mi rostro Y no dejes de sufrir Y me extrañes cada día, cada noche, cada instante Y que sin mi cariño ya no puedas vivir Ojalá que donde quiera que vayas Encuentres a alguien que te quiera como Dios Y siento veces que te invada la tristeza Y recuerde las promesas a mi corazón Que a tu paso solo encuentres espinas Y que tu cielo no sea más que gris Todo eso solo para que vuelvas Porque sin ti no sé vivir Música Música Para que punto vuelvas voy a pedirle a mi Dios Que te mande un gran castigo a tu corazón Que por la noche no puedas olvidar mis besos Y en el día siempre esté contigo mi recuerdo Para que ya no dudes y vuelvas junto a mi Voy a pedir un castigo para tus ojos Que a donde quiera que voltees te encuentres con mi rostro Y no dejes de sufrir Que me extrañes cada día, cada noche, cada instante Y que sin mi cariño ya no puedas vivir Ojalá que donde quiera que vayas Encuentres a alguien que te quiera como Dios Y siento veces que te invada la tristeza Que recuerde las promesas a mi corazón Que a tu paso solo encuentres espinas Y que tu cielo no sea más que gris Todo eso solo para que vuelvas Porque sin ti no sé vivir Música Música Música